La compra de artículos en periodos de rebaja no tiene que suponer una merma para los derechos del consumidor y usuario. Por ejemplo, en lo que se puede referir al derecho de garantía. La Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios establece que cualquier artículo nuevo tiene un periodo de garantía de dos años desde la fecha de compra y los artículos adquiridos en tiendas de segunda mano, artículos usados, tienen un periodo de garantía de un año y esto es independiente a que se compre en periodo de rebajas o en cualquier otra época del año. La Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios establece en el caso de los artículos nuevos un periodo de presunción en los seis primeros meses desde la entrega del artículo de que cualquier tara, anomalía, defecto que pueda presentar se entiende que es un defecto de fabricación, de origen, salvo la propia naturaleza del artículo y la tara que pueda presentar, obviamente. Por eso es muy importante conservar los justificantes de compra, tiques, recibos, facturas, etcétera, para que en caso de necesidad poder ejercer oportunamente nuestros derechos. ¡Gracias!